¿Quién dice que es lo único que sirve? ¿Cuándo tuvo éxito arruinar a la gente que ya venía golpeadísima? Que no llegan, no llegamos ni al 3, al 2. O sea, ya cobras, pagás el alquiler, la privada... Y ya está, se terminó, se te acabó el sueldo. Te escucho, Lubertino. Mirá, hoy es el Día Internacional de las Mujeres. Estamos movilizándonos a las 4 de la tarde. La gran concentración en Buenos Aires, pero hay marchas a lo largo y ancho del país. Y si bien hay una serie de provocaciones por parte del gobierno, como ha sido este gesto repudiable de eliminar a nuestras próceres, porque no son mujeres... ¿Cuál fue la acción de... El Salón de las Mujeres es algo que es respetado internacionalmente y que ha sido de consenso porque hay mujeres que son indiscutidas desde nuestra historia, desde Elvira Rawson, científicas... Pero bueno, esa provocación empalidece y nuestra marcha de hoy está fundamentalmente centrada en pedir el tratamiento y la derogación del DNU, que nos impacte y nos perjudica a todos y a todas, y en denunciar la situación de la crisis económica que se está generando con este ajuste, que impacta sobre todo sobre las mujeres y las niñas. Entonces, no vamos a entrar en la provocación de discutir lo que Miley opina sobre el aborto en su colegio. No, bueno, por eso es una... No vamos a entrar en la provocación de discutir el hostigamiento a las periodistas o el hostigamiento al alipósito o que nos quite... O que pretenda prohibirnos hablar... El lenguaje inclusivo. Lo que digo es, las mujeres no nos confundimos y lo que seguimos diciendo es, eliminaron el Ministerio de las Mujeres cuando hay una mujer que muere por día víctima de femicidio. Están haciendo un ajuste que sobre todo perjudica a los jubilados y la mayoría somos jubiladas. Está claro, está claro, está claro. Ahí va, pará. Quiero seguir con esto y después volvemos a la lucha, porque es interesante lo que está contando la gente sobre este fenómeno que la gente se lleva cosas de los supermercados, no sé, un paquete de fideos... Pará, pará, pará. Perdón, no me van a meter en tu trabajo, pero si llevan cosas no está bien dicho. Roban, 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 roban. Si llevan cosas, me llevo si querés a un uso. No, 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 no los estoy justificando. Que era tuyo, no sé. Bueno, si vamos al tecnicismo... Hay una escalada, Dito. Este tipo de hurto hay una escalada. No, si vamos... Le estoy contando lo que está pasando. Pará, si vamos... Obvio que yo dije que está bien, No, pero pareciera, Diego. Se sigo a cosas de los supermercados. No me pongas en ese lugar porque después tengo problemas. No, no, no. No, 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 Fede, te pido, sacame de ese lugar. No, 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 no. No estoy jodiendo, amigo, porque el otro día realmente tuve una persecución. ¿Por qué me hicieron ensobrada después? No, 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 me me chupo huevo que me hicieran ensobrados. Pero no digas cosas que yo no dije. Yo no avalo los hurtos de supermercados, porque después realmente me denuncian penalmente. Yo no avalo los hurtos de supermercados ni en ningún lado. En ningún lado. Mucha gente nos escribe, ahora te voy a mostrar el video del segundo robo que te comentaba recién, pero mucha gente nos dice, esto no es hambre porque entre las pertenencias que se llevan, ¿qué se robaron? Una botella de gin, una botella de alcohol. Y por supuesto nos dicen... Para mí tenía una cita, Rochi, ¿vos qué pensás? ¿Una cita? Una cita. Puede ser, pero bueno. Carne, gin. Eso es lo que le quita tal vez empatía a las personas que nos están viendo y escuchando. Hola, en Río Negro, el papel higiénico de 12 rollos sale 4.800 pesos. Dejame decirte que es más barato de lo que lo podemos conseguir acá en Ciudad de Buenos Aires. Con razón, tinita y ya, y cada vez que salen van a comer a la casa de ella. ¿Por qué no es que está todo tan caro? Pero pará, pará, mañana cumple... Decirle que el de los rollos lo mande. Mañana cumple año Rochi, ¿no? Mañana. Mañana es mi cumpleaños. Mañana cumplo 12 años de casado. Acuérdese, ¿eh? 21, Rochi. Es bien. Tiene 21 años. 21 años. Dame mensaje a la gente, dame mensaje. Bueno, soy de Formosa, trabajadora de cooperativa. Gano 43.000 pesos mensuales. Hace rato que no me alcanza para comprar una leche. Mirá, ya que estábamos hablando de la leche. Soy viuda y madre de seis chicos. Me siento peor que en Venezuela. Lo que pasa es que realmente... Es que hemos de compararnos. No, 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 pero hay que decirlo, porque si ganaba Massa íbamos a hacer Venezuela. Y yo siento que este gobierno nos va a poner en valores de sueldo de Venezuela real. Real, Pablito. Lo que pasa es que la transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados del poder económico es muy marcada, muy marcada. Y las condiciones que hoy están atravesando... Por eso digo, los sectores más necesitados son muy crudas, muy difíciles. Es cierto, o sea, nadie está a favor del robo. No, nadie, nadie. También hay que entenderlo en términos de que son formas quizás muy atrasadas de encontrar respuestas a la crisis. Digo, otros sectores se organizan, luchan, movilizan. Y hay otros que no encuentran otra forma que tomar una decisión como esta de la ilegalidad. Bueno, ok. No es el camino, hay que decirlo. Y se multiplicó la gente en la calle vendiendo menudencias. A ver, antes vos tenías uno cada tanto. Ahora, cada esquina que parás con el auto hay alguien vendiendo... Yo vivo en Palermo y suelo ir a un barcito de la esquina y tengo un trabajo público. Pasan cada dos minutos. Yo salgo con tres, cuatro lucas de bolsillo y le doy a todo lo que puedo. Pero del año pasado a este, es un dato preciso. Es así, es por diez. Por diez. Por diez. Por diez. Por diez, sí. Y la están remando. Puede ser. Algunos son más intensos, otros menos intensos. Pero están buscando el mango. No están choreando. Algunos lugares les molesta que estén. A mí para nada. Yo siempre trato de charlar. Volvieron los lavavidrios, los trapichos. No, eso nunca se fueron. No, no, no. Pero hay más, hay más. En cantidad. Hay más, hay más. En cantidad. Sí, me mostrás el video, Lenita, es muy interesante. ¿Este es el que chorea con el hijo? No, no, ese es el del joven de 20 años. Mar del Plata de embarazada. Claro, es el del joven de 20 años que se roba entre algunas cuestiones. ¿Este? La botella de gin, se roba un salamín, un troco, un queso. El queso está carísimo. Los quesos. Sí, ¿este es? ¿Este es el pibe? Este es el de Mar del Plata. ¿A quién fue el que choreó? ¿El pibe quién es? Este es en Mar del Plata. No es del que yo te estaba hablando del nene de 16 años. Claro, este es otro. ¿Quién es? Son varios, por eso te digo, se replican, fíjate, es una persona. Este es el del robo de la embarazada. La gente está robando comida, la gente está hurtando, hurtando es. Sí. Abogados, es hurtando. Es un hurto. Es un hurto. ¿Quién tiene la culpa? Boudou. En parte, los delincuentes son culpables, los de cuello blanco, los de caño o los que hurtan. Boudou es un delincuente de cuello blanco. Mirá, acá lo tenés, acá lo tenés. ¿Este es el pibe que chorea? Sí. ¿El de colita? ¿El de colita? Sí. Mirá, ahí tenés. Es una chica. Es una chica. Exactamente. Bien, bueno, esto se está dando todo el tiempo. A mí me preocupa mucho la situación en que expone al comerciante. Me pongo en el lugar de ese comerciante, vos tenés que detener, llamar a la policía por una persona que tiene comida en su ropa, en su cuerpo. No debe ser una situación agradable para nadie. Más si sos un empleado que tenés que seguir instrucciones del dueño en donde te dice si te están robando tenés que llamar al 911. ¿Por qué digo esto? Porque es una situación de enfrentamiento, vamos a decir, no son pobres, pero es una situación de conflicto social todo el tiempo, no está bueno. A ver, pero hay que ser claro en esto. No entró un grupo de comando, entró un pibe que se llevó comida dentro de su cuerpo. Pero Tamara, hay que decirlo, pero para el laurante también. Está mal. Está mal. Este está mal. Acá, a este que tenés acá. A este que tenés acá. No sé, yo no soy jueza, yo no estoy para decir si está mal o está bien. El pibe tiene un proceso legal por delante. Pero escuchame, Tamara, perdón. Con todo, vos sabés el respeto que te tengo. Pero yo no puedo justificar que vayan a los locales y se lleven las cosas que no pagan. Eso está mal. No, no, yo no soy para justificar. No, no, no. Yo lo que te estoy diciendo, te estoy contando un dato. La conflictividad social se ve en el enfrentamiento de trabajadores y ustedes que entran a un supermercado. Pero está pobre contra pobre. No, no, pero está mal. Si vos te llevás, o sea, los comercios, la mercancía, la mercadería la tenés que pagar. Si vos te la llevás sin pagar, estás cometiendo un delito menor. Sí, pero está mal. Porque si nosotros justificamos desde acá que se lleve la mercadería, estamos en un problema. Por supuesto, está mal. No, yo sé que lo estás justificando. Pero hay algo que se llama... Sí, dale. A ver, está mal y es un delito. Primer punto. Digámoslo sin problema, está mal. Es un delito y está mal. Pero hay algo jurídicamente en el Código Penal que se llama estado de necesidad. Está bien, yo te entiendo. Una persona, es diferente chorearse no sé qué cosa, ¿viste? Un almohadón o una cosa de marca y otra cosa es el que afana para comer. Obviamente que lo más lógico... Está bien, pero con ese criterio que un 50% de la población es pobre, no podemos llamar a que vayan a chorear en un supermercado. Lo más lógico y hay muchísima gente que va y pide en el supermercado y pide en el negocio. Pide en el supermercado y le puede dar o no. Por eso, lo que te quiero decir es, ninguno de nosotros justifica ningún delito. Lo único que te estoy clarificando es que cuando hay estado de necesidad no hay delito. Bueno, pero... Eso, tenerlo presente. No, 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 no. Esperen, 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 porque se está... Eso lo dice el Código Penal. Está bien, pero paren, 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 paren. Sí. Paren, porque no hay delito. Yo acá estoy viendo una mujer, fíjate, esto. Sí, ella le ha que cerrar una lata. A esta chica, acá lo discuto un rato largo. Yo llevo las latas de atún de la marca más cara y elige únicamente de la marca más cara. La de la C, la grande... Es una ratera. La grande... Tanta lata de atún, no, no. Esto es una mechera, para decirlo de alguna manera. Una mechera. Es una mechera. Y ahora, no mezclemos las cosas. Si quieres, justificamos todo, ¿viste? No, 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 no. No, 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 no. No estamos, para eso están los jueces. Tamara, si querés, justificamos todo. Si querés, justificad. Me parece que hoy no nos podemos hacer... Después te peleás con Marra y te enojas conmigo. No, bueno, Marra le mandó un saludo, justo estamos hablando de la atún. Pero bueno, volviendo acá, él decía que había que esto. Había que hacerle caso. ¿Sabes lo que hablaba de la atún, psicolukuita? La buena, sí. Es la que se está robando. Ah, bueno, porque es la marca de la C. Parece que una persona que no tiene recursos no puede elegir. Está en un supermercado haciendo lo que no tiene que hacer. Pero, a ver, vos decís, la marca más cara. No es hambre porque es la marca más cara. No puede elegir la marca más cara. Pese a que es pobre. No puede decir, es como esta, porque no. Si vas a robar, roba lo que te... Vas a robar lo barato, claro. No, no, no. No es la lógica. No tiene lógica eso. No tiene lógica eso. No tiene lógica. Vale, vale, vale. Los patrones tienen lógica. Chicos, por favor, por favor, vamos, quiero ser claro con el... Ahora, yo tengo... Perdón, Rosario, perdón. Perdón, yo sé que viniste a vacaciones, que tenés muchas ganas de hablar. Hablar todo lo que quieras. A mí ahora no hablé casi nada. No, hablá, hablá. Si no paran de hablar entre ustedes. Hablá, hablá, Rochi, perdón. No, quería preguntar a la cámara. Perdóname, Rochi, hablá vos. Te perdono. Y aparte, mañana es mi cumpleaños. Tengan ver. Hoy es. No, mañana. Feliz cumpleaños, Rochi. No, es trae mala suerte. Feliz cumpleaños. No, salí. Pero con la mala suerte que tenés, cambiamos la racha. Con todo lo que te pasó, feliz cumpleaños, Rochi. Mañana. Dale, dale, dale. Le iba a preguntar a Tamara. ¿Realmente es tan insuficiente la ayuda alimentar, de la tarjeta alimentar, de la asignación por hijo que se ha duplicado en los últimos días? No, que no se ha duplicado. Para comprar comida, porque yo entiendo que haya muchas otras falencias, lo entiendo perfectamente, pero lo principal, entiendo que esa plata, cuando llega al bolsillo de la madre, es comprar comida para sus hijos. ¿Está faltando? Mirá, informe de CEPA, la ejecución de la UAH cayó un 53%, las políticas alimentarias se derrumbaron un 54%. Y puedo seguir así dando muchos números, porque la ejecución presupuestaria fue de un 0% en capital humano, y los comedores hace 6 meses que no tienen entrega de alimentos. Entonces, no hay una solución alimentaria, la tarjeta alimentar, con una inflación alimentaria en donde la gente no tiene para tarjetear como un sector medio, ¿no? El sector bajo va y paga en efectivo, y va y paga en efectivo los gastos escolares, la medicación, todo lo tienen que hacer tacataca. Entonces, imagínate en ese contexto, con una madre que capaz le llega a la tarjeta alimentaria con suerte, porque la mayoría son de la SUAF y cobran 5.000 pesos, y a esas no le dieron tarjeta alimentar. Entonces, que me vengan a hablar de la billetera de capital humano a mí, que yo lo puedo discutir con números. Bien. Sí, Pablito, te escucho. Dale, dale. Yo creo que, bueno, obviamente yo soy sociólogo y las explicaciones jurídicas, morales, no terminan, al menos desde mi punto de vista, de responder al problema. Yo creo que hay que pensar este problema también socialmente, porque sabemos que, bueno, sí, es un robo, está mal. Ahora, la respuesta no es ir a meter preso a lo que tiene el hambre. No, no, no. Digo, porque esa es la otra conclusión. Yo no digo que hay que meter preso a esta mujer, si es una mechera, distinto. Entonces. Para todos los que se llevan un pedazo de queso del supermercado. Lo que digo es que no lo puedo justificar definitivamente. Entonces, porque después la realidad te explota en la cara y tenés procesos que son muy difíciles de controlar. Entonces, el gobierno, el Estado, digo, tiene que tener respuestas a este problema social, digamos, no solamente jurídico, delictivo, de seguridad. Porque si solamente nos quedamos con que esto es un hecho de inseguridad o está robando... No, no es un hecho de inseguridad. Probablemente haya aumentado lo que vos decís. O sea, la cantidad de gente que roba o que hurta cuestiones, o sea, cualquier tipo de cosas de los supermercados. Distinto si te robás un whisky a si te robás un pedazo de queso y un pedazo de par. Entonces, yo creo que hay que agregarle al análisis también la dimensión social del fenómeno. Porque si no te quedas rengo, te quedas con una explicación. Está bien, todos nos vamos a dormir tranquilos y decimos, sí, condenamos el robo. Pero no explica la realidad, porque la realidad tiene un componente social que es que la gente la está pasando muy mal, que como vos decías, no llega a fin de mes, tiene que comer. Tiene responsabilidades también. Tiene responsabilidades, tiene que darle de comer a sus hijos, a sus hijas, a sus padres. Pero, Roba, si vos decías algo que coincido totalmente, ¿no? No voy a meter preso al que tiene hambre, es una cuestión de empatía más allá de todo lo que has estudiado. Pero, ¿qué le decimos al comerciante? No, yo lo que digo es que... Lo digo con respeto. La dueña que está mirando esto y tiene que detener a esta mujer o llamar a la policía. ¿Qué le decimos? Yo coincido con lo que dice Tamara. Es una situación triste para la persona que tiene que meterse y esconderse de un producto como para el propio comerciante. Ahora, la respuesta no es entre el comerciante y la señora o el pibe que se afanó la cena, si vos querés. Bien. Tiene que haber otra respuesta. Tiene que haber otra respuesta. A ver, está habiendo cosas muy graves. Nosotros ayer hicimos nuestra séptima jornada de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir y vinieron compañeras de Misiones de Jucuy hasta Tierra del Fuego. Cuando tomaban el premio Berta Cáceres, contaban la realidad de lo que están pasando entonces. No está llegando la insulina para los diabéticos dependientes de la insulina. No están llegando los medicamentos para el cáncer. Las escuelas no están recibiendo los alimentos para los comedores en las escuelas. Los comedores no están recibiendo los alimentos. Esas son las cosas que tenemos que mirar donde un Estado no da lo mismo que crea o no crean la justicia social, ¿entendés? No es un eslogan. Cuando Miley precona sus ideas, esto tiene consecuencias concretas sobre la vida o la muerte de las personas. Y no es un caso individual, ¿entendés? Me parece que el análisis tiene que ser social y la responsabilidad de los dirigentes. Nos distraen con discusiones vacías de sentido. Lo único que dije es peligroso. Decir, bueno, no, o sea, yo digo, está mal. Después atendamos todos los problemas que hay, que está claro lo que dice. Lo que está peor es que el Estado deje a la gente morir de hambre. Eso está peor que mal. Muy mal. Muy mal. Dame mensaje, dame mensaje, dame mensaje. Hay un montón de mensaje. Por acá nos dicen, ¿cómo puede ser que un minimercado del Norte Pampiano el azúcar se venda? A 820 pesos y en una cadena de supermercados de Ushuaia, Buenos Aires, comercializa 1.430. La despensa compra dos palets y el supermercado de producciones completas al ingenio. Hay abuso, las cosas cuestan hasta lo que podés pagar. Si viene un abuelo llevándose un queso, déjenlo, yo se los pago. Ayer Milei habló de esto. Y es lo que te comentaba recién de los descuentos que a mí me pareció por lo menos raro. Cínico. Un gesto de cinismo. Claro, no quiero adjetivarlo, pero llamó la atención que dijo que en realidad, como aumentaron tanto los precios los empresarios, al darse cuenta, en vez de bajar los precios, pusieron promociones. Vos y yo sabemos que las promociones existen desde siempre. Y tampoco es que hay una subida de promociones. Yo te vivía abajo de un parma. Yo ya fui al almacén y no me hicieron ni un dos por uno, ni un descuento en un centavo. Tuve que pagar lo que decía el precio de la góndola. Mirá. Hay cientos de mensajes, vamos a seguir con este tema enseguida nada más. Y los descuentos de los mega supermercados son medio una engaña pichanga, porque si vos sacás la cuenta, te dan cuatro por tres, pero en realidad sacás la cuenta, vas al chino y salen lo mismo tres que en el chino, que cuatro cuando te los ofrece el mega supermercado. O sea que es relativo las ofertas de los super. Muy bien. Último momento, 14 y 31 minutos en toda la República Argentina. Atención. Clave en La Rosada, reunión con gobernadores. Van a estar presentes todas las provincias. Ahí lo tenemos a Rezano y a Emma Herrera. Emma Herrera y Rezano. ¿Querés contarme, Tamara? ¿Están todos los 24? Sí. No, Puyaro no, por ejemplo. ¿Eh? Puyaro no, por ejemplo. ¿Por qué no va a Puyaro? Porque está por todo el tema de inseguridad. Sí, porque está pasando en Rosario. Mataron a dos taxistas. Sí, sé perfectamente lo que está pasando en Rosario, pero puede venir. Lo que pasa es que no está en la agenda. No, no la avise. En la agenda de Milay no está el tema de seguridad y narco. Sí, cómo no. Ah, está, está. Ayer no sé si estaba en la agenda, pero sí sé que en las últimas declaraciones habló del tema. Si querés, ahora lo repasamos. Formosa, Mendoza y La Rioja son las tres provincias que envían a sus vices. Formosa, Mendoza y La Rioja. Exactamente. Todo el resto va a ser... Pero ¿por qué? Mendoza por una reunión de minerías en Canadá, La Rioja es un enfrentamiento clave. ¿Y quién nos queda? La Rioja. La Rioja formosa en Mendoza. Infran, ¿por qué? Infran debe ser por una cuestión política. Lo de Infran no sé. Política. Lo de Mendoza tiene que ver con una reunión en Canadá. Claramente política. Infran está en Buenos Aires esta semana. Bueno, y la otra noticia es que Axel está en persona. Sí, claro, ¿cómo lo va a ir? No, bueno, está bien. Pero hay que... No se sabe, no sé si los chicos saben, que ya están allá trabajando desde muy... No, los chicos... Rezano no sabe nada. A ver, pará. ¿Cómo con Rezano? Rezano no sabe nada. ¿Y saben si Javier Milei se va a hacer presente o no? Porque hasta ayer estaba en duda. No, dijo que no. Por eso él dijo que no, pero que tal vez pasaba. Luis Caputo tampoco. ¿Ah, Milei no va a estar? Luis Caputo tampoco. La culpa de Budu. A ver, Herrera, ¿quién llega, Herrera? Ahora voy con Rezano, va a querer un chiste, que no se me enoje mi amigo Matías. Hay movimiento, Diego, hace algunos minutos ha ingresado el gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Pazalacua, estamos a la expectativa del resto de los mandatarios. Solamente cuatro vicegobernadores van a llegar, tenemos, bueno, la lista de ellos, ¿no? La vicegobernadora de la provincia de La Rioja, también ustedes estaban comentando que por la crítica situación que está atravesando la ciudad de Rosario, no va a venir el gobernador de Santa Fe y, bueno, va a estar encabezada la reunión por el ministro del Interior, Guillermo Francos. Se espera que haya una pasada del presidente de la República, Javier Milei, dicen que puede pasar a saludar, pero no va a ser él quien encabece la reunión, pero ya están comenzando a llegar los primeros gobernadores, Diego. Javier Milei iba a tener una reunión de último momento con Patricia Bullrich por todo lo que está sucediéndose en Rosario. Por eso yo te acotaba que sí está preocupado o pareciera estar preocupado por lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe con los últimos ataques a choferes que hemos relatado en las últimas horas y en los últimos minutos. Ema, cuidado con el viento porque la peluca se te está volando, viejo. Está peor que la mía esa peluca. A las 15 tendrían que estar todos en... ¡Gracias! ¡Gracias!